Me encuentro con la profe Francisca Urcia, quien es la coordinadora del CRIBA. Maestra, con el ánimo de seguirle dando lo que es vida al CRIBA, continúan las actividades buscando el apoyo de la población, recaudando fondos y trayendo sobre todo obras que al final vienen a servir de mucho a nuestra sociedad. Muy buenos días. En esta oportunidad el Teatro Latino nos vino a ofrecer, presentar una función de obra de teatro para beneficio del CRIBA. Entonces aceptamos porque es una cortesía de parte de ellos y la tenemos para el sábado 21 de julio en la Casa de la Cultura a partir de las 6.30 pm. La obra se llama El cornudo, apaleado y contento. Es una obra de teatro que es jocoseria. Él se comprometió a dar hora y media de calidad para la población. Dice que el que llegue a ver esta obra de teatro se va a quedar con ganas de seguir viendo. Y qué bueno que estos artistas vengan a presentarse al CRIBA porque van conociendo realmente la gran labor que aquí se desarrolla y que hay necesidades que suplir y de esta forma se pueden recaudar fondos. Sí, nosotros estamos más bien impresionados de la actitud del director del cuadro de teatro que es un guatemalteco. Él le gusta venir a trabajar, trabaja con actores hondureños y él le gusta venir a beneficiar los centros como el CRIBA. En la ceiba hizo una presentación para la Liga contra el Cáncer y viene Olanchito para el CRIBA. Nosotros agradecemos desde ya la gentileza que ellos tienen de venir a compartir esta obra de teatro en esta ciudad que decimos que es la ciudad cívica donde nosotros nos vamos a deleitar apreciando el arte. Hay que esperar que la población pueda llegar y podamos realmente llenar la Casa de la Cultura porque de esta forma también se van a percibir fondos que serán de mucha utilidad. Claro que sí, nosotros invitamos a la población que calorice una vez más una actividad que va a tener el 50% para el CRIBA. La entrada vale 50 lempiras y nosotros sabemos que la población está pendiente de todas las actividades que hacemos. Hemos mandado invitaciones a los colegios, a las universidades e invitamos a la población en general. Esta es una obra de teatro que raras veces en el pueblo disfrutamos. Entonces yo creo que es una oportunidad que no podemos pasar desapercibida. Eber, Eber Sorto, se puso a la orden con la Casa de la Cultura. Ya están todos los trámites, ya casi está todo hecho para esta actividad. Así que nosotros solo le decimos a la población, una vez más pueden, pues, abocarse para apoyar el CRIBA y tener pues el beneficio de poder apreciar lo que es una obra de teatro. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados que se obtuvieron en la actividad anterior que se dio? En la CRIBA Gold de adultos tuvimos una utilidad de 9.500 lempiras. A pesar, Carlos, que tuvimos pérdidas porque se perdió uno de los balones que era prestado y tuvimos que pagarlo. Pero aún así, pues, nos quedó un beneficio de 9.000 lempiras que ya lo invertimos en la compra de los guantes, en la compra de una parte del ten que estaba dañada y también en los aceites que estamos usando. Entonces nosotros cada actividad que hacemos tratamos de que en el 100% sea en el material que se usa en el CRIBA para que así la población pueda seguir recibiendo ese beneficio al que nos hemos comprometido a dar. Bueno, Carlos, ¿los gastos son a diario prácticamente? Sí, a diario. Imagínese que para cada paciente usted está gastando guantes, está gastando aceite, lavando la ropa de cama, el papel, toalla con que se limpie su cuerpo. O sea, el gasto es a diario y es por cada paciente. Entonces, claro que eso incrementa, ¿verdad?, el gasto del CRIBA. Pero gracias a Dios, pues, con estas actividades nosotros vamos llenando los huecos que tenemos. Entonces eso nos sirve para que nos oxigenemos mientras volvemos a hacer, pues, la CRIBA. Bien, muchas gracias, profesora Francisca Urcia. Pues, invitando a la población para que asistamos este próximo sábado 21 a la Casa de la Cultura donde habrá una bonita obra de teatro. Esperamos contar con el respaldo de la población. Con la cámara de Marilín Meléndez para Canal 32, es un reporte de Carlos Ovando.